Te vas y me dejas solo sin darme una explicación Y ahora me pides perdón para volver a empezar Yo soy para ti un muñeco sin alma ni corazón Te sirvo de diversión cuando decides jugar Enredado en ti sin poder salir pero si te vas ¿Qué será de mí? Todo acabará Porque tus caprichos y tus mentiras son mi esperanza Enredado en ti y en tu falsedad Como en la prisión y en la oscuridad Ya no sé qué hacer, no quiero perderte Y sin embargo no puedo verte Las lágrimas de mis ojos amargan mi soledad Cuando a mi lado no estás y no te acuerdas de mí No sé cómo continuar ridiendo de una ilusión Que viene y va sin razón Y no me dejas vivir Enredado en ti sin poder salir Pero si te vas, ¿qué será de mí? Todo acabará Porque tus caprichos y tus mentiras son mi esperanza Cosito y tus mentiras son mi esperanza Yo soy para ti un muñeco sin alma ni corazón, te sirvo de diversión cuando decides jugar. Enredado en ti, sin poder salir, pero si te vas, que será de mí, todo acabará, porque tus caprichos y tus mentiras son mi esperanza. Enredado en ti, en tu parcerá, como en la prisión y en la oscuridad, ya no sé qué hacer, no quiero perderte y sin embargo no puedo verte. Enredado en ti, sin poder salir, pero si te vas, que será de mí, todo acabará, porque tus caprichos y tus mentiras son mi esperanza. Enredado en ti, en tu parcerá, como en la prisión y en la oscuridad, ya no sé qué hacer.